Bueno, pues el señor escuchó, estupendo. Se nos fue el internet, nunca nos pasa eso aquí en la iglesia, debe ser que hay mucha bendición por el camino y se cortó. Bueno, vamos a ver, Doña Sonia, Doña Sonia estaba en el uso de la palabra, así que la escuchamos. Fue la clave para que Dios hablara a través suyo en esa verdad, en esa dirección, porque Éxodo 20 dice, no te harás figura de cosas que hay en el cielo, ni de nada que haya en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y para mí eso fue como quitarme yo un velo de mis ojos. Y entonces hoy no ha sido fácil, Pastor, no ha sido fácil, porque detrás de todo esto vienen sentimientos encontrados en un momento, sentimientos encontrados, sentimientos de duda, sentimientos de ahora qué voy a hacer, ahora que ya conozco esta verdad, qué voy a hacer. Y entonces esa es la razón por la que hoy estoy aquí. Por la que mi esposo y yo estamos en una misma dimensión, ¿verdad? Estamos en un mismo buscar, en un mismo sentir, porque nosotros éramos ministros de la Eucaristía por 10 años. Llevábamos 10 años de ser ministros de la Eucaristía, entonces usted podrá entender que hemos tenido, yo digo hemos, porque a través de mí, también mi esposo ha ido, a través de la palabra, Dios nos ha ido hablando muy simultáneamente en cosas que son una verdad. Y solo le pido al Espíritu Santo que nos siga iluminando y que lo siga iluminando a usted. Y muchas gracias por tomarse este momento, Pastor. Muchas gracias por este ratito que nos está prestando usted. Muchas gracias. Bueno, hermana Sonia, que el Señor le bendiga. De verdad yo tenía muchas ganas de conocerla a usted, porque Rey me había hablado mucho de ustedes y conocía un poquito su situación. Primeramente decirles que el Señor hace todo perfecto. El Señor no se equivoca y tiene un tiempo para cada cosa en la vida. El famoso libro de la Ecclesiastes dice que hay un tiempo para todo. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, para cosechar, para llorar, para reír. Hay un tiempo para todo. Y ahora usted está en un tiempo especial de su vida, porque ha llegado a un conocimiento, ha tenido un impacto con la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios tiene muchas características. Y una de ellas es que es viva, es eficaz, y es como una espada que penetra y no nos deja igual, no nos deja, digamos, indiferentes, sino que golpea nuestras creencias, golpea nuestras tradiciones, golpea todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, lo que yo dije en aquella ocasión acerca de leer la Palabra, de escudriñar las Escrituras, se lo digo hoy a usted y se lo digo a todos. La Palabra de Dios es la que va a traer luz, es la que va a responder a todas, a todas y a cada una de las preguntas y de los interrogantes que ustedes tienen. No cabe la menor duda de que ustedes han sido personas que han estado muy, muy involucradas dentro del seno de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por lo tanto, no es fácil comenzar una vida nueva, pero no es imposible, porque como ustedes comprenderán, ustedes no son las únicas personas que han tenido esta experiencia, sino que hay miles y miles de hermanos nuestros a lo largo del mundo que han tenido igual o parecida experiencia a la que usted ha tenido. Ahora bien, vayan con paciencia, no corran, no tengan prisa, no quieran entenderlo todo en dos días. Ustedes han tardado años en llegar a este punto. Ustedes han tardado años en llegar a este descubrimiento maravilloso de los verdaderos diez mandamientos. Porque ustedes saben, usted sabe perfectamente y todos los que me escuchan en esta tarde, que los diez mandamientos, no todos, pero algunos de los diez mandamientos que nos enseñaron no eran realmente así. Pero en todas las Biblias del mundo, repito, en todas las Biblias del mundo, aparecen los verdaderos diez mandamientos. Y esos dos primeros mandamientos que nos prohíben postrar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida ante imágenes, construir figuras de madera, de oro, de plata, de lo que sea, incluso de personajes que están en el cielo, en la presencia del Señor, pues quieran que no, es un impacto tremendo. Quiero decirles como testimonio que la primera vez en mi vida que yo comencé a leer la Biblia, esa fue la porción que yo descubrí. Precisamente los famosos diez mandamientos de Éxodo capítulo 20, que también están en otro libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio, el capítulo 5. Fui a hablar con un sacerdote que me daba clases a mí en los salesianos, porque yo cuando vivía en Venezuela estudié en los hermanos maristas y en España, cuando vinimos a España a vivir, mis padres me metieron en los salesianos, ¿verdad? Y conozco muy bien, muy bien, la iglesia católica desde adentro, porque fui monaguillo, estuve en el coro, toda mi educación de niños fue en colegios católicos que eran de un nivel muy alto y muy bueno en aquellos años, por lo menos. Y entonces fui a hablar con un cura, un tal Don Gilberto, un gran hombre, un buen hombre, y le mostré los diez mandamientos que había descubierto en aquella Biblia que un día me habían regalado. Y entonces él, mirando en varias direcciones, me dijo, Manuel, Sierra, como él me llamaba, si en algún momento de tu vida te encuentras en una encrucijada, que no sabes a quién obedecer y qué hacer, obedecer a los hombres, obedecer a Dios, quédate siempre con la palabra de Dios. Y eso, eso es lo que hice. Comencé a leer y a leer y a leer y fui descubriendo cosas espectaculares de la palabra de Dios. Porque digamos que eso es lo más llamativo, el golpe, ¿verdad? La confrontación con el tema de la idolatría, porque todos los católicos, lógicamente, un buen católico, pues, tarde o temprano tiene que adorar alguna imagen, algún santo, alguna virgen. Es que forma parte de la liturgia, es que es imposible ser un buen católico y no adorar a imágenes o a santos, sea a Pablo, a Pedro, a María o a quien sea, ¿verdad? Pero entonces cuando uno va comenzando a leer la Biblia, uno se encuentra que lo que uno creía que era lo más importante, lo más maravilloso, resulta que era una auténtica abominación ante los ojos de Dios. Por lo tanto, por lo tanto, mi consejo, Doña Sonia, y para todos ustedes a partir de hoy, es no paren de leer la palabra de Dios. Y ese testimonio que yo contaba de aquella parejita que eran muy católicos, una pareja joven de novios, no eran ni casados en aquel momento, que me preguntó ella si era bíblico o no, adorar las imágenes, y yo le dije que leyera Éxodo 20. Hoy en día, esa pareja, han casado, lógicamente, y son pastores de una iglesia evangélica en España, completamente en la ciudad de Sevilla. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando Dios comienza a cambiar una familia, una vida, un corazón, no hay nada ni nadie que lo detenga. No tengan miedo. Ustedes, todos los pasos que den a partir de hoy, consultenle a Dios, lean la palabra del Señor, no le tengan miedo al hombre, porque ustedes han sido iluminados con la luz del Evangelio, con la luz de la palabra de Dios, y por lo tanto no tienen que tenerle miedo al hombre en absoluto. Al que hay que tenerle respeto es a Dios, pero al hombre no hay que tenerle miedo, sea quien sea y se llame como se llame. Así que yo le doy muchas gracias al Señor, Doña Sonia, por conocerla, a usted y a su marido y siga adelante. Les voy a contar a todos un pequeño testimonio. En uno de los muchos viajes que he realizado a Israel, a Tierra Santa, vino conmigo en el grupo un matrimonio muy, muy devoto, muy católico. Ella, concretamente, tenía varias hermanas monjas. Y estaban a punto de canonizar a un antepasado de ella. Cuando vinieron conmigo a la ciudad de Jerusalén, los llevé al sepulcro bíblico, al sepulcro que tiene todas las características bíblicas, como dice la palabra de Dios. Y después le llevé a otro sepulcro que es el de la tradición, donde hay un montón de velas y de imágenes. Y cuando esta mujer iba a entrar, ella se detuvo bruscamente en la puerta de ese sepulcro y me dijo yo no quiero estar más tiempo aquí porque en el otro lugar donde estuve se respira vida y aquí se respira muerte. Y la pregunta de ella es la que muchos católicos se hacen y ahora ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo a mis amigos? ¿Qué le digo a mis amigas, al sacerdote? ¿Qué le digo a mi familia? Usted por eso no se preocupe. Usted lo único que tiene que decir es yo quiero a obedecer, yo amo al Señor y yo me someto a mi Dios. Usted no ha renunciado a Dios. Usted no ha renunciado a nada digno de alabanza. Por lo tanto, lo que le tiene que decir a todo el mundo es Dios está cambiando mi vida, estoy leyendo su palabra y lo que le puedo decir es que lean la Biblia como yo la he leído y el Señor se encargará de hacer la obra correspondiente en cada persona. Es lo que le puedo decir doña Sonia. Perfecto. Ok. Bueno, pues perfecto, gracias. Como resumen, no tengan miedo al hombre, lean la palabra del Señor, no tengan ningún temor y a cualquier persona, a cualquier persona que les pregunte, díganle simplemente que ustedes están leyendo la palabra de Dios y que el Señor es el que está haciendo la obra en vuestros corazones. Por lo tanto, no le tengan ningún temor al hombre, sigan leyendo la palabra que el Señor tiene grandes sorpresas para todos y para cada uno de ustedes por el camino. Doña Sonia, un beso, que Dios le bendiga, saludos a su marido, a su esposo, que Dios le guarde mucho ánimo y a seguir adelante y a leer mucho la palabra de Dios que en ella usted va a encontrar la respuesta a todas las preguntas y el Señor le va a indicar con su Espíritu Santo que ahora vive dentro de usted lo que tiene que hacer en todo momento. Que Dios le bendiga grandemente. ¿Me escucharon bien ahora? Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, yo quisiera también decirle a cualquier otra persona que esté conectado en esta noche que si tiene alguna pregunta que aprovechando este momento tan bonito que estamos teniendo que con toda libertad la haga. Ahora, perfecto, perfecto. Ok, buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermana. Y a todos los hermanos, de verdad que es bueno estar acá con ustedes para mí es una alegría inmensa. Y bueno, sí, tengo una pregunta rapidita para darle chance a todos los demás. Es que tengo una duda con respecto a la oración. En la... Iglesia Católica normalmente se ora rezando el Padre Nuestro, como todos los católicos saben. Padre Nuestro que estás en el cielo. Aquí todo el mundo sabe de los católicos lo que es el Padre Nuestro. Yo estuve leyendo en Lucas, en Lucas 11, que cuando los discípulos se reúnen con Jesús, igual le preguntan de qué manera ellos podían orar. Y él les dice que oren de esta manera, Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, se repite la misma oración que hacen en la Iglesia Católica. Mi duda es esta. Nosotros que ya estamos teniendo una relación directa con Jesucristo, como usted bien lo dice, ¿podemos seguir haciendo esa misma oración o debemos orar como si tuviéramos una conversación con Dios directamente sin tener que usar tanto palabrerío y tantas cosas que se decían en la otra iglesia, sino como que vaciar tu corazón y decir lo que tú sientes, lo que tú piensas y él le irá indicando a uno de qué manera uno va a ir orando, ¿no? Ok, ok. Esa es mi pregunta. Hermana, escuché muy bien su pregunta y le voy a pasar a responderla y que la respuesta sirva también para todos los que están conectados en esta tarde. Primeramente, hermana, decirle que la oración, la preciosa oración del Padre Nuestro no es una oración de la iglesia católica. El patrimonio no lo tiene la iglesia católica ni la iglesia evangélica ni nadie. La oración preciosísima del Padre Nuestro está en la Biblia y la enseñó nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Permítame, permítame leerles al grupo las palabras previas y posteriores a la preciosa oración del Padre Nuestro. En el Evangelio según San Mateo, por si tienen la Biblia a mano y quieren seguir la lectura conmigo, en el capítulo 5, perdón, capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 5, dice la palabra de Dios. y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ser vistos por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7, y orando no uséis vanas, escuchen, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Es decir, en el pueblo de Israel hasta el día de hoy hay libros muy gordos, libros enormes, el más famoso se llama el Sidur, el Sidur donde hay oraciones absolutamente para todo, para cuando usted come, cuando usted bebe, cuando usted sale, cuando usted entra, cuando se muere una persona, cuando nace un niño, para un matrimonio, para un bautismo, absolutamente para todo. son oraciones que se hacen continuamente. Hay tres oraciones que en el pueblo de Israel obligatoriamente todo devoto tiene que hacer cada día. La oración de la mañana que se llama Shajarit, la oración de la tarde, aproximadamente como las tres de la tarde, que se llama la Minjá, y la oración de la noche que se llama la oración de Arvit. Todos los días las mismas oraciones, las mismas lecturas, los mismos salmos, toda la vida. Esto ya existía en los tiempos del Señor Jesucristo. Oraciones repetitivas que se aprendían de memoria, que se enseñaban de generación en generación, el padre, al hijo, al hijo, al nieto, sucesivamente. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le enseña a los discípulos y a todos los cristianos una oración modelo, una oración base que va a servir para que sobre esa oración sepamos qué cosas podemos pedir y cómo debemos pedirla. ¿Es malo repetir en alta voz el Padre Nuestro? En absoluto. En absoluto. El Padre Nuestro, repito, no es una oración de la Iglesia Católica ni una oración de la Iglesia Evangélica, es una oración bíblica. Ahora bien, hay muchas cosas, hay muchas cosas que no incluye el Padre Nuestro, pero como el Padre Nuestro me enseña a pedir ciertas y determinadas cosas, yo puedo pedir por mi familia, puedo pedir por mi salud, puedo pedir por mi país, puedo pedir por un trabajo, puedo darle gracias al Señor por lo que tengo, por lo que he aprendido, por los hermanos en Cristo que estoy conociendo, etcétera, etcétera. Es decir, no está mal repetir el Padre Nuestro en alta voz, en absoluto, pero por favor, no lo hagan, permítame la expresión, como los loros, de una forma ya repetitiva, de memoria, que no sabemos lamentablemente lo que estamos diciendo. Si alguien quiere usar y hablar de vez en cuando con las palabras de la preciosa oración del Padre Nuestro, no hay ningún problema, pero no lo haga como un rezo repetitivo, monótono y aburrido, sino que usted puede orar ahora con total libertad a su Dios, a su Padre Celestial que lo conoce, que lo ve y por lo tanto no se limite, repito, no se limite única y exclusivamente a repetir al Padre Nuestro porque usted puede orar hoy por hoy lo que quiera. Y miren, les voy a dar un consejo, un consejo que me dieron a mí hace muchos años. Si usted quiere aprender a orar bien, bíblicamente, utilizando términos bíblicos, oraciones preciosas, lean los salmos. El famoso y precioso libro de los salmos que hay 150, léalo. Cada día puede leer un salmo, hay 150, muchas son oraciones, pero usted va a aprender oraciones preciosas que también, como no, usted puede utilizar esos términos, esas frases y esas palabras. Así que, como conclusión, usted puede repetir al Padre Nuestro cuando quiera, siempre y cuando no lo haga de una forma repetitiva, monótona, religiosa y aburrida, pero no se limite única y exclusivamente a orar usando el Padre Nuestro porque usted puede hoy por hoy orar con total libertad de padre a hijo, de hijo a padre, cuantas veces quiera. Espero que haya quedado bien, bueno, bien, quiero decir, espero que haya quedado clara, mejor dicho, la respuesta a su pregunta, querida hermana. Perfecto, perfecto, quedó totalmente claro y quería contar que sí, bueno, que tengo los libros de los salmos, un librito solo de salmos y no leo siempre, pero bueno, era mi duda. También quería decirle rapidito, porque yo no es que estuve hasta ayer en la Iglesia Católica, pasa que he venido, vengo de una familia donde la mitad es católica y la mitad es cristiana y entonces me quedaban como que dudas y quise entrar para aclarar dudas, pues de verdad que chévere, gracias y de verdad que feliz con la respuesta. Bendición, hermano, bendiciones. Vamos a darle lugar a otras personas, yo como me estaba fallando el ordenador, la computadora, tengo el iPhone en la mano, el teléfono, pero tengo la pantalla frente a mí y Vanessa, si tú ves a gente con la mano levantada queriendo hacer una pregunta, dime de quién se trata y le damos enseguida lugar para que haga su pregunta. Silvia Colín, ok, Silvia Colín, por favor, si es tan amable, abra su micrófono y haga la pregunta que usted quiera. Ok, este, bienvenidos todos y qué bueno que estamos en esto y que nos salimos a tiempo de una religión en la que cuando yo me di cuenta hasta lloré porque dije, Dios mío, he sido engañada toda mi vida. Pero bueno, mi pregunta, tengo muchas preguntas pero voy a hacer una para que todos tengamos tiempos de hacer alguna. ¿Cómo guardar correctamente el día de reposo? ¿Qué es lo que debemos, qué es lo que no debemos hacer? Porque en eso sí tengo mucha duda, también por ejemplo, pues yo soy enfermera, yo trabajé 28 años en la noche para el Seguro Social y pues obviamente que quienes hemos trabajado en ciertos días es muy difícil guardar el día de reposo. Quiero entender que a lo mejor hay que contar siete días y guardar ahí un día de reposo, por ejemplo, ahora para los jóvenes, para mis hijas que trabajan mucho más ahora desde que están conectados en línea ha sido más difícil que puedan incluso dedicarle un momento a Dios porque terminan exhaustos esto del encierro creo que ha sido peor para mucha gente porque no le dedican el tiempo tampoco a los hijos o tienen que estar más al pendiente con las tareas. Pero, ¿qué se puede hacer para la gente que no puede guardar exactamente el día de reposo? Vamos a ver. Cuando uno lee en Génesis, el primer libro de la Biblia, todo lo que el Señor le ordenó a Adán y a Eva que hicieran, curiosamente, una de las cosas que le pide es que el séptimo día lo santifiquen. La palabra santificar significa apartar o consagrar. ¿Me explico? Apartar o consagrar es lo mismo que santificar. ¿Bien? Se lo dijo a Adán y a Eva. Es decir, en el séptimo día, ¿qué es lo que tenían que recordar? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Qué tenían que tener presentes aquella pareja por el hecho de que Dios le dijera que tenía que apartar ese día de una forma especial? Ahora bien, los días en la Biblia no reciben nombre. Se llama día primero, segundo día, se juntan los números, noten que interesante, los números ordinales con los números cardinales, no se dice primer día, sino día primero, después segundo día, tercer día, así sucesivamente. El único día de la semana, repito, el único día de la semana que recibe un nombre es el séptimo, que se llama en nuestro idioma el sábado y en el idioma bíblico la palabra es Shabbat. Shabbat, de la cual procede con las mismas letras, pero cambiando la pronunciación vocálica, la palabra Shebet, que significa sentarse o reposar, cesar actividad, ¿verdad? Cesar cualquier actividad y consagrar o santificar ese día única y exclusivamente para el Señor. bien, a lo largo de la historia, ningún pueblo guardó ese día de reposo porque se desviaron, unos comenzaron a adorar a Moloc, a Baal, a Milcón, solamente el pueblo de Israel a lo largo de la historia y después de recibir la Torah o la ley en el monte Sinaí por medio de Moisés, recibió la orden y está dentro de los diez mandamientos de santificar el día de reposo, el Shabbat, no cualquier día sino el séptimo. ¿Por qué? Porque en el séptimo día Dios cesó su actividad creadora, Dios no hizo nada, no habló, no hizo nada, ya todo estaba terminado y entonces para decirle a las naciones paganas nosotros no hacemos nada porque es el testimonio visible, objetivo que Israel podía dar como botón de muestra de que ellos creían en una obra creadora por mano de un Dios creador, entonces cuando la gente decía pero ustedes ¿por qué no trabajan en sábado? ¿por qué los animales descansan en sábado? ¿por qué no hacen nada? Porque nosotros creemos que Dios creó todo en seis días y el séptimo día reposó, era un testimonio tremendo. Ahora bien, cuando vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos ya con la Iglesia, con el cristianismo, uno históricamente sabe perfectamente y solamente es cuestión de indagar y estudiar un poco que los cristianos seguían, porque la inmensa mayoría en un principio eran judíos, seguían en las casas en sus hogares partiendo el pan y uno dice, bueno, partiendo el pan se refiere a que tomaban lo que llamamos la santa cena, el pan y el vino, no, 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 es que todos los sábados, el día de reposo Shabbat, se parte un pan, que es un pan trenzado y se comparte vino, todos los días del año que caen en Shabbat, se parte el pan y se toma el vino, esa ceremonia se llama Kiddush, se santifica esa ceremonia, ¿vale? ¿qué fue lo que pasó? Bueno, algún día hablaremos de todo lo que se fue lamentablemente deteriorando con el paso del tiempo y en los muchísimos concilios que se fueron celebrando a lo largo de la historia se fueron añadiendo y quitando cosas fundamentales que se habían practicado por siglos y siglos y una de las cosas que concretamente en el concilio de Nicea antes del 400 antes de Cristo concilio de Nicea estudien eso en Google por favor en ese momento la cristiandad el liderazgo de la cristiandad en ese tiempo transformó y cambió el Shabbat por el domingo ¿qué les parece? hay unas declaraciones de un alto un alto obispo de la iglesia católica de los Estados Unidos que con sus ropas sacerdotales da una conferencia la pueden buscar en internet en YouTube donde él pide perdón porque él lee el decreto el año el día y la hora en la que la cristiandad quitó en ese concilio de Nicea el día sábado y lo sustituyó por el domingo ahora ¿qué es lo que ocurre? en nuestra tradición cristiana es muy difícil no sé ustedes hermanos pero es muy difícil por las cuestiones laborales fundamentalmente guardar el día de reposo de hecho los cultos el culto principal de la mayoría de las iglesias aunque aquí el sábado lo hacen los jóvenes ¿verdad? y en muchas congregaciones el culto principal es el domingo ¿por qué? porque en el sábado trabaja mucha gente y no vendría nadie al culto entonces por cuestiones de prácticos por ser prácticos nos congregamos el domingo ahora en Cristo todos los días son del Señor todos el problema es que en el paganismo si le pusieron nombres a los días de la semana y uno dice ¿cómo es eso? el lunes se adoraba la luna el martes al planeta martes el miércoles a mercurio el jueves a Júpiter el viernes a Venus el sábado a Saturno y el domingo en inglés es el Sunday ¿qué es el Sunday? el día del sol los adoradores del sol entonces lamentablemente lamentablemente muy poca gente puede juntarse en familia tranquilamente alrededor de una mesa a tener un día de reposo en este caso el Shabbat ahora mi consejo es todos los que puedan el sábado pasarlo en familia comer juntos con los hijos con los nietos orar juntos bendecírselos unos a los otros háganlo pero por cuestiones de cuestiones prácticas el venir a la iglesia el domingo no es ningún pecado mortal es por cuestiones de cuestiones prácticas ahora bien hay ciertos y determinados trabajos como por ejemplo médicos bomberos policías etcétera que según las leyes que después establecieron los rabinos a lo largo de la historia la vida humana está por encima del Shabbat es decir usted si tiene que salvar una vida en Shabbat lo hace independientemente de que sea día de reposo Jesús le dijo una vez a un líder de una sinagoga en Israel le dijo tú eres un hipócrita querido porque esta hija de Abraham que estaba 18 años atada por Satanás en tu congregación que no se podía enderezar tú no orabas por ella pero sin embargo hoy te has levantado y has desatado tu buey del pesebre y lo has llevado a beber cómo es posible que le des más importancia a la vida animal que a la vida humana entonces lo que no tenemos es caer en un fanatismo y creer que porque no podemos guardar el día de reposo nos vamos a condenar no hay que procurar cumplir con todo dentro de nuestras posibilidades pero el día de reposo es fundamentalmente un día de eso de reposo de tranquilidad de sosiego de calma para estar en familia estar juntos cesar cualquier actividad que pueda ser cesada y luego el domingo nos juntamos como pueblo de Dios en nuestras iglesias nuestros cultos y no hay ningún problema pero en Cristo no nos ceñimos única y exclusivamente como Israel a un día de la semana sino que en Cristo todos los días son del Señor y para finalizar en la carta muy interesante a los hebreos que la tenemos en el Nuevo Testamento antes de la carta de Santiago dice que enseña que Cristo es nuestro reposo es decir Cristo es nuestro Shabbat en Cristo ese reposo que se representa con un día a la semana nosotros lo tenemos constante y permanentemente todos los días de nuestra vida espero haber respondido a su pregunta querida hermana si este si pastor y es que como se habla de que la gente no se salva si no guarda el cuarto mandamiento y en eso está el séptimo día pues digo eso no es verdad eso no es verdad la salvación no se gana por los mandamientos permítame ponerles el ejemplo de un joven rico que un día vino al Señor y le dijo maestro bueno que tengo que hacer para heredar para tener la vida eterna y Jesús le dijo estás cumpliendo con los mandamientos y le dijo sí y le dice pero aún te falta una cosa es decir cumplía con los mandamientos pero le faltaba una cosa luego por sentido común simplemente por guardar los mandamientos no ganamos la salvación de nuestra alma porque si fuera por eso para que vino Cristo a morir en una cruz si cumpliendo con los mandamientos que tampoco son tan difíciles de cumplir ganamos obtenemos la salvación de nuestra alma entonces la obra de Cristo en la cruz no era necesaria nada más lejos de la realidad la salvación no se obtiene por lo que hacemos sino por los méritos de Cristo ok gracias tengo más preguntas pero bueno a ver que alguien más haga ok gracias hermana bendiciones da su micrófono por favor hola buenas tardes pastor la verdad buenas tardes buenas tardes somos una bendecida le presento a Carla mi hijita que tiene 23 años hola Carla de Argentina hola y como es somos una bendecida porque todos los días escuchamos el devocional y la verdad que somos una bendecida de tenerlo en nuestras vidas porque gracias a usted hemos interpretado la palabra hemos tenido mucho conocimiento y y nos ha ayudado un montón porque en la iglesia católica jamás leímos la palabra jamás siempre que íbamos a misa nunca la interpretábamos tampoco pero al tenerla a usted en nuestras vidas somos una bendecida por guiarnos por ser nuestra guía le agradecemos a Dios que Dios lo bendiga inmensamente ¿me escucha Pastor? bueno la pregunta que yo le hice la vez pasada era el tema de la Biblia porque nosotros tenemos la Biblia católica y ahora tenemos la Reina Valera lo que quería consultarle yo que le consulté la vez pasada era ¿qué hacíamos con la Biblia católica? pero usted nos había dicho que había una parte de la Biblia católica que era muy interesante leerla pero no me acordaba por eso quería tomar nota para guardar ¿cuál era la parte interesante para leer? no se escucha no lo escucho no lo escucho perdón perdón había quitado el micrófono la Biblia católica es una muy buena versión la Biblia católica generalmente es versión Nácar Colunga que son los apellidos de la persona que tradujo la Biblia igual que la Reina Valera son los apellidos de Cipriano de Valera y de Casidoro de Reina ¿verdad? ahora bien no descarte la Biblia católica léala todas las veces que quiera sin ningún problema sin ningún problema ¿qué es lo que ocurre? a veces nosotros en la iglesia o cuando yo hago los devocionales por internet claro al yo leer la Reina Valera yo le aconsejo a la gente que tengan la misma versión para que puedan seguir la lectura pero la versión Reina Valera es buena es buena no hay ningún problema ahora bien ¿cuál es la diferencia? aunque permítame que le corrija una cosita hermana no hay Biblia católica y Biblia evangélica la Biblia es Biblia no es ni de los católicos ni de los evangélicos hay una sola Biblia ¿eh? ok ahora ¿qué ocurre? mire en el concilio de Trento antes mencioné el de Nicea ahora les voy a mencionar otro siglo XVI concilio de Trento tomen nota la iglesia católica hizo muchos cambios quitó puso muchas cosas y una de las cosas tremendas que ocurrieron en el famoso concilio de Trento fue que la iglesia católica decidió añadirle siete libros más al canon de la Biblia es decir lo que ya estaba establecido por siglos y siglos y siglos fíjese le estoy hablando del siglo XVI luego habían pasado ya muchos siglos después de Cristo ¿verdad? le añadió siete libros de historia judía algunos de esos libros se llaman Baruj Fabiduría Tobías Primera y Segunda de Macabeos ¿verdad? en total siete libros siete libros de historia usted dice que es de Argentina ¿verdad? sí de Argentina pastor imagínense que en la Biblia añadieran historia de la República Argentina y que la agregan es una historia interesante pero que no tiene nada que ver con lo que el Señor ya había puesto en su palabra entonces yo recomendé en un momento la lectura de los libros de Primera y Segunda de Macabeos y voy a dar una pequeña explicación para explicarles el por qué lo recomendé en el Antiguo Testamento la Biblia está dividida en dos partes Antiguo Testamento es decir antes de Cristo Nuevo Testamento después de Cristo bien en el Antiguo Testamento a través del profeta Daniel el Señor profetizó que en el futuro vendrían cuatro imperios que harían cosas tremendas contra el pueblo de Israel estos cuatro imperios eran el Imperio Babilónico el Imperio de los Medos Persas el Imperio Griego y el Imperio Romano si ustedes leen el Antiguo Testamento van a encontrar muchas cosas del Imperio Babilónico y también muchas cosas interesantes del Imperio Medo-Persa pero no va a encontrar ninguna información del Imperio Griego cuando empiezan ustedes a leer el Nuevo Testamento se encuentran por ejemplo a los Romanos a los Centuriones se encuentran a Poncio Pilato etcétera en el Nuevo Testamento y uno dice ¿y qué pasó con los griegos? no están en la Biblia ¿por qué? porque entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento hay 400 años de silencio no se cuenta nada no pasó nada claro que pasaron muchísimas cosas por ejemplo la historia de Alejandro Magno la historia del Imperio Griego entonces ¿qué pasó con ese Imperio? ¿qué hicieron en Israel? ¿qué hicieron con el Templo de Jerusalén? no lo sabemos pero en Primera de Macabeos y en Segunda de Macabeos encontramos cosas muy interesantes que ocurrieron en ese periodo de la historia por ejemplo la profanación del Lugar Santísimo con un tal Antíoco Epifanes que profanó el Lugar Santísimo y que puso unos ídolos tremendos en fin es una historia muy interesante y esos libros están en la Iglesia en la Biblia digamos de la Iglesia Católica la versión Nácar Colunga los Macabeos los Macabeos eran unos hermanos que se rebelaron contra el Imperio Romano no se llamaban Macabeos creo que uno se llamaba Simón otro se llamaba Judá todos murieron como mártires ellos pelearon se rebelaron contra el Imperio Griego y volvieron a consagrar el Templo que era un un santuario pagano griego y que era un gimnasio para hacer gimnasia a los griegos lo volvieron a consagrar al servicio al Señor ¿sí? entonces a ellos a ellos los llamaban los Macabeos que viene de la palabra Macab la palabra Macab en hebreo significa martillo un Macab es un martillo son los que golpeaban los que amartillaban los que golpeaban a los enemigos y de ahí viene la palabra Macabeos ¿verdad? entonces es una historia muy interesante que sería muy bueno que ustedes la leyeran el libro de Judit el libro de Judit es una chica es una chica que bueno que hace algo por la historia del pueblo israel esa es la gran diferencia que hay entre una Biblia y otra por lo demás la versión Nácar Colunga católica y la versión Reina Valera son muy buenas versiones en castellano para poder entender el mensaje divino el mensaje de Dios ¿sí? Sí Muchas gracias pastor le entendí por nada muchísimas gracias y que Dios la bendiga gracias gracias por siempre por siendo devocionales Amén gracias un placer gracias gracias ¿más preguntas tenemos? Vanessa Sí buenas tardes a todos y que Dios buenas tardes igualmente muchísimas gracias pastor de verdad por toda esta oportunidad que nos está dando a todos nosotros en lo particular pues siempre he venido de una iglesia de una formación católica pues toda mi familia de verdad aquí nadie me ha dicho pues este nadie me ha invitado es el mismo señor quien ha puesto todo en mi vida porque precisamente tuve esa curiosidad de estar empezando a leer la Biblia y obviamente pues a partir de que empecé a leer que no sabía ni por dónde empezar yo empecé desde el principio desde el Génesis entonces empezaron a surgirme muchas dudas precisamente eso de la yodolatría de los ayunos de todo esto pero a mí por ejemplo en lo que me respecta es en lo que lo que veo en la cuestión de los diezmos y de los ayunos porque si bien es cierto por ejemplo acá en la iglesia católica muchas veces decían no que los diezmos pues no necesariamente estos no es necesariamente dar el 10% de lo que tú ganas a esto sino ayudar a otra gente ¿no? entonces eso me me causa como conflicto también porque bueno yo pienso que según lo que estoy leyendo es pues es para beneficio del Señor ¿no? para edificar que esa es otra de las dudas que tengo yo aquí por ejemplo ahorita que estamos en la iglesia virtual ¿cómo hacemos nosotros para aportar para poder ayudar y contribuir a que este pues este este esta esta comunidad crezca porque es para beneficio de Dios precisamente y lo del ayuno bueno ya eso es otra cosa que me imagino que será en otro en otro en otra oportunidad vamos por parte vamos por parte vamos piano piano se va lontano dicen los italianos poquito a poco ¿no? miren hermana vamos a ver que quede bien claro para todos todos los hermanos todo el grupo que en esta tarde está conectado que yo este que les habla en ningún momento he hablado de aportar absolutamente nada ok no hablamos de diezmos ni de ofrendas ni de donaciones ni de limosnas no he hablado absolutamente nada de eso ni lo haré salvo si me preguntan pero nuestra prioridad y nuestro objetivo no es pedir dinero ni aprovecharnos de la generosidad de la gente ni muchísimo menos ¿verdad? eso lo quiero dejar bien claro y además ustedes saben perfectamente que me llevan algunos años años escuchando y lo único que hago es simplemente decir gracias 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 de todo corazón a los que sienten en su corazón en algún momento mandar alguna aportación pero jamás hemos pedido nada bueno dicho esto permítame decirle que cuando el pueblo de Israel recibe lo que llamamos la ley la palabra correcta sería la Torah la instrucción los cinco libros Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio a esos libros se le llama el Pentateuco que viene de la palabra 5 Pentateuco Humash en hebreo de la palabra 5 ¿ok? reciben 613 mandamientos repito 613 mandamientos u ordenanzas había ordenanzas que eran para las casadas para las solteras para los viudos para los soldados para los agricultores para los ganaderos para los sacerdotes es decir imagínense 613 mandamientos hay para todo el mundo y para todos los gustos ok una de las cosas que el Señor dijo es que de las 12 tribus de Israel las 12 familias que se fueron reproduciendo y reproduciendo y formaron el pueblo de Israel el Señor escogió a una a una de las 12 que fueron los levitas la famosa tribu de Levi que no iban a recibir herencia no iban a recibir tierra por lo tanto no se iban a poder dedicar ni a la agricultura ni a la ganadería ni a ningún otro trabajo sino solamente a las cosas del templo del tabernáculo las cosas del Señor los sacrificios etc entonces la pregunta es si no podían trabajar en otra cuestión más que en los asuntos de Dios ¿de qué vivía esta gente? ¿verdad? pregunta lógica el Señor estableció un sistema maravilloso extraordinario dijo las 11 tribus restantes Judá Benjamín Zabulón Dan etc van a apartar el 10% de sus entradas unos apartaban papas otros aportaban limones otros aportaban corderos otros aportaban fruta es decir cada tribu de miles de personas apartaban el diezmo de sus ganancias de sus entradas si vivían muy lejos y no podían traer la mercancía la vendían y traían el dinero al templo entonces con ese 10% ese diezmo que aportaban las 11 tribus de Israel se mantenía a la tribu de Levi a los sacerdotes y se mantenía la casa de Dios es decir el templo de Jerusalén en aquel tiempo bien hoy en día en las congregaciones yo hablo de mi situación en España que no recibimos ningún tipo de subvención ni de aportación económica del Estado como se ha mantenido la iglesia evangélica de que vive en la iglesia como pagan la luz el agua los alquileres de los locales nosotros no tenemos propiedades todo es alquilado pues con las aportaciones voluntarias de la gente de las ovejas de las personas entonces hay una costumbre dentro del pueblo evangélico que nace que viene del pueblo de Israel que es apartar el 10% de sus ganancias y lo aporta a la obra de Dios y con eso se pagan los gastos que es lo que está haciendo gente que nos está viendo por internet bueno ellos van a la página web de nuestra iglesia y ven que hay una cuenta bancaria y hay un sistema muy sencillo muy seguro muy rápido que se llama Paypal ¿sí? y con ese sistema de Paypal lo que lo que hacemos es permitirle a la gente perdón un segundito un segundito y el Señor es fiel y el Señor nunca nos abandona y hasta el día de hoy podemos decir que el Señor ha cuidado de su obra ¿me entendió la respuesta? ¿sí? sí pastor buenas tardes abra su micrófono por favor María Luz ok ya puede hablar sí la escucho la escucho buenas tardes le escucho perfectamente hermana adelante buenas tardes muchas bendiciones para todos mi duda es que bueno alguien preguntó sobre eso primero que nada sobre el ayuno y luego sobre el bautizo ya alguien por ahí hermano cristiano cristiano de otra parte sí me decía de que yo me tenía que bautizar luego ya entonces yo le dije que una vez la había escuchado a usted que usted decía que como dijo gobernante piano piano quiero conocer bien quiero aprender de la palabra quiero ir poco a poco aprendiendo todo lo que es el cristianismo y lo que me diga el señor entonces no estuve un poco de acuerdo con esa persona porque como yo siempre fui católica toda mi familia fue católica y siempre dije que si algún día el señor me llamaba yo quería hacer las cosas bien entonces estoy en eso estoy aprendiendo y yo quiero saber si estoy en errada en lo que yo pienso por eso mi pregunta iba ya hacia lo del bautismo pastor ok hermana escuché su pregunta perfectamente y se la voy a responder usted me está escuchando bien a mí ok mire hermano vamos a ver cuando uno va a la palabra del señor que es a donde siempre tenemos que ir a ver que es lo que el señor manda a ver que es lo que el señor ordena uno se encuentra que hay gente en el nuevo testamento que se bautizaba y entonces uno dice bueno como se bautizaba la gente como hacía la gente en la biblia para bautizarse vamos a ver como lo hizo el señor jesucristo uno se encuentra el señor jesucristo que no es un niño sino ya es una persona adulta que va caminando por su propio pie a un lugar donde hay un tal juan el bautista que está bautizando a la gente en el río jordán entonces uno dice que el señor jesucristo que es nuestro ejemplo en todo verdad el señor jesucristo es nuestro ejemplo en todo sus padres jose y maría no lo bautizaron cuando era un niño pequeño sino que él a la edad de 30 años se bautiza lo bautizó juan el bautista y después como saben ustedes se va al desierto y está ayunando un montón de días hasta que él comienza su ministerio bueno después cuando el señor jesucristo tres años después termina con su precioso ministerio reúne a sus discípulos y les dice id por todo el mundo y predicada del evangelio el que creyere escuche bien el orden el que creyere y fuere bautizado es decir que es lo que querías que la gente que se fueran a bautizar supieran lo que están haciendo no fuera algo por tradición algo impuesto por la sociedad como una como la familia que que obliga y que presiona para que el niño lo bauticen sino que vemos que todos todos y cada uno de los ejemplos que encontramos en la biblia de personas que se bautizaron ninguno era ningún niño no eran niños de una semana de un mes de 15 días no era gente grande era gente adulta que primeramente creían y luego se bautizaban no es que se bautizaban primero y luego creían no 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 ese no es el orden el orden lo pone el señor en su palabra dios en su palabra dice primeramente hay que creer arrepentirse de los pecados pedir perdón al señor y luego como señal de ese arrepentimiento de ese cambio viene el bautismo entonces seguramente hermana a usted como a mí y como a la mayoría de nosotros a nosotros nos bautizaron cuando éramos chiquitos cuando éramos niños pequeñitos yo no sabía lo que me estaban haciendo no me acuerdo de eso pero cuando ya fui grande y leí la biblia y me di cuenta que mi señor jesucristo se bautizó de grande y que él ordenó a la gente bautizarse de adulta entonces yo dije yo ahora ahora me quiero bautizar porque ahora lo entiendo porque ahora lo quiero hacer no porque papá mamá el abuelo la sociedad o la familia lo dice sino porque yo lo siento hacer y quiero poner en práctica ese mandamiento de la palabra del señor entonces claro que tenemos que bautizarnos de grande hermana pero no tenga prisa no se preocupe yo estoy orando al señor y pido ahora a ustedes que lo hagan también conmigo para que si dios lo permite claro el mundo está tan raro y todo está tan cambiado que ya uno no puede hacer planes ni de aquí a mañana verdad pero si dios lo permite para el año que viene estamos orando para que el señor nos permita ir a los lugares donde ustedes están ahora viviendo a chile a colombia argentina a tantos lugares donde hay tantos hermanos esperando para poder ser bautizados y también para poder conocernos personalmente porque no entonces les pido que oren porque si el señor lo permite imagínense los hermanos de argentina de chile de colombia de otros países que se quieren bautizar que lindo sería si nos pudiéramos juntar y hacer y hacer un día un culto una reunión en un río en un lago en algo en un sitio donde poder bautizarles a todos ustedes así que no tengan prisa yo sé que muchos lo han leído lo quieren poner en práctica porque no han leído de la palabra del señor pero no tengan prisa ya lo haremos cuando el señor lo permita y lo crea conveniente amén hermana así que le animo a que siga adelante con el señor lea la palabra preste atención a lo que dice el señor y no tanto a lo que dice la gente y no se preocupe que cuando llegue el momento usted podrá poner en práctica ese mandamiento de la palabra del señor espero haber respondido a su pregunta en esta mañana en esta noche perdón bueno aquí es de noche para ustedes de día hola pastor qué gusto más grande poder saludarlo ¿me escucha bien? sí le escucho le escucho ya qué bueno qué gusto poder saludarlo yo soy de Chile y bueno católica hasta hace poco tiempo y tratando de poder seguir lo más posible algo que no conozco muy bien entonces mi pregunta es la siguiente pastor la verdad es que uno tiene que llevar una vida a diaria y usted sabe que en los católicos ya que usted fue católico también alguna vez todo sirve todo vale en los católicos uno iba a misa el día domingo y se sentía que había quedado purificado para el resto de la semana entonces mi pregunta es la siguiente yo he visto que no hay una por ejemplo para nosotros sabe que en los católicos la eucaristía como decía la otra señora es súper importante y yo he visto que en la iglesia que usted preside eso es una vez al mes y nosotros para poder comulgar teníamos que habernos confesado ¿cierto? y esto tampoco lo veo en las iglesias cristianas entonces mi pregunta es no no importa que uno no se haya confesado o ¿cómo lo hacen para ustedes determinar cuándo es la santa cena que ustedes le llaman y para poder estar bien con el Señor porque para nosotros sabe lo importante que es la eucaristía le escuché perfectamente hermana le escuché perfectamente y es una pregunta muy muy interesante y me alegro mucho que la haya hecho porque estoy seguro de que le va a ayudar a más de uno de los que están conectados en esta noche vamos a ir por partes ¿sí? el Señor Jesucristo la noche que fue entregado la noche que lo crucificaron ¿verdad? ¿qué fue lo que repartió a sus discípulos? repartió pan y vino repartió vino ¿no es cierto? porque además esa noche se estaba celebrando una fiesta que en hebreo se llama la fiesta de Pesach nosotros la conocemos como la fiesta de la Pascua ¿sí? y es una noche muy muy importante porque recordaban la liberación de la esclavitud en Egipto habían estado 400 años 400 años sus antepasados en Egipto como esclavos la mayoría del tiempo y lograron salir milagrosamente a través de Moisés que los llevó hasta el monte Sinaí y bueno todos conocemos la historia ¿verdad? todos los años se sigue celebrando en Israel la fiesta de la Pascua donde comen hierbas amargas donde comen el cordero donde comen pan sin levadura donde toman el vino ¿cierto? ahora en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo haced esto en memoria de mí y todas las veces que lo hagáis la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga es cierto que cuando uno era católico y sé perfectamente lo que usted dice porque yo era casi casi de misa diaria porque en aquellos tiempos teníamos que ir a misa casi todos los días en el colegio y previamente teníamos que pasar por el confesionario y yo casi casi ya no sabía ni lo que decirle al cura porque como me confesaba todos los días pues ya le conté todo entonces lo que hacía que me pegaban me pegaban así sopapos ya me pedía perdón por los pecados que iba a cometer porque como iba a seguir pecando pedía perdón por lo que había hecho y por lo que iba a hacer una cosa tremenda entonces nosotros nos confesamos a Dios porque es el único que puede perdonar todos y cada uno de nuestros pecados porque lo hacemos en nuestra iglesia no en todas es igual conozco iglesias que lo hacen todos los domingos todas las semanas en nuestra congregación lo hacemos una vez al mes y repartimos pan y vino para todos no solamente me tomo yo vino y a la congregación le damos pan sino que todos somos iguales delante de Dios y todos tomamos pan y todos tomamos vino dice la Biblia que cuando se va a participar de la de la Santa Cena o del pan o del vino o de la comunión llámelo como quiera uno tiene que examinarse uno tiene que probarse a sí mismo es decir uno tiene que estar bien delante del Señor entonces siempre aconsejamos que antes de participar del pan y del vino ya que no hay confesionario ya que no tiene que venir la gente a mí a confesarse y pedirle perdón y yo absorberle y ordenarles una penitencia lo que hacemos es antes de participar del pan y del vino oramos y yo digo hermanos si hay algo que tienen que arreglar entre ustedes si hay algún pecado de lo cual tienen que arrepentirse por favor pónganse bien delante de Dios para que puedan participar dignamente dignamente como dice la palabra entonces curiosamente les anuncio a todos ustedes este próximo domingo este domingo por la tarde a las 6 y 30 de la tarde ahora aquí en Canarias vamos a participar del pan y del vino entonces yo anuncio esto por si por si alguno de ustedes que ya ha entendido el evangelio que va en serio con el señor quiere unirse virtualmente en ese momento con nosotros lo van a hacer miles de personas en muchas partes del mundo pero si ustedes nunca lo han hecho y les gustaría participar del pan y del vino pues tenga preparado el pan y el vino o el zumo de uva para ese día y cuando llegue el momento usted que va a ver el culto por youtube en directo cuando yo diga participemos ahora juntos del pan usted lo puede hacer cuando participemos juntos de la copa usted lo puede hacer y algún día si Dios lo permite lo haremos juntos lo haremos juntos en persona así es que nosotros ya digo nos confesamos al señor procuramos estar bien delante del señor para participar dignamente del señor así que de aquí al próximo domingo todo lo que tengan que arreglar si tienen que pedir perdón si tienen que perdonar si tienen que alinearse con el señor procuren hacerlo todo decentemente y con orden para que el próximo domingo si Dios quiere y lo permite podamos participar juntos del pan y del vino y disfrutar de un tiempo muy bonito en comunión a pesar de la distancia podemos hacerlo virtualmente por internet ¿les parece? espero haber respondido a su pregunta querida hermana si fue muy maravilloso pastor muy amable muy claro y quedé bastante tranquila porque era una de las dudas que yo tenía precisamente porque usted sabe lo que significaba para los católicos pero ahora que yo ya no sé donde tengo el pie espero que en la iglesia que verdad porque es difícil es muy difícil guardar la virgen guardé la virgen yo era marianista de rezar el rosario todos los días y hay cosas que han sido difíciles pero estoy muy contenta porque a través de la biblia que la aprendí a leer con usted pastor me he ido dando cuenta y he ido encontrando las respuestas ahí entonces no siento que estoy haciendo algo mal porque me sentía como engañando a la virgen me sentía como mal me sentía con un peso súper grande entonces ahora ha sido muy reveladora su palabra usted es muy claro me encanta cuando se enoje y nos reta me gusta muchísimo eso ha sido muy amable muchas gracias hermanas gracias un placer un placer poder servirla y le voy a decir que hay un versículo en la biblia en la carta de pablo del apóstol pablo a los romanos capítulo 8 versículo 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu no se sienta mal por hacer las cosas como Dios dice en su palabra al contrario dígale gracias Dios mío porque ahora con tu palabra tengo más paz y más tranquilidad que nunca y yo le animo a que este domingo tal vez por primera vez en su vida no lo sé usted se anime con su trocito de pan y su copita de vino a participar con miles de hermanos de la cena del Señor recordando su muerte su resurrección y su venida que el Señor la bendiga así será muy amable muchas gracias gloria a Dios que bueno vamos a ver quien es la siguiente que tiene más preguntas abre tu micrófono y te escuchamos atentamente en esta tarde buenas tardes para todos activa el micrófono Alberto encienda su micrófono por favor ahí me escuchan si hermano escuchamos buenas tardes para todos especialmente para usted pastor un saludo cordial mi nombre es Alberto Sánchez de acá de Colombia en el departamento del valle en un municipio pequeño que se llama la victoria valle bueno como como se ha venido hablando con respecto a lo de lo de católicos a ver yo he sido católico toda la vida en tiempos de pandemia por recomendaciones un día me colocaron a ver el pastor online y me quedó gustando y desde ahí empecé a verlo usted y me he enamorado bastante de su forma de predicar de su forma de enseñar de su forma de hablar sobre todo porque en usted no se ve fanatismo sino como esta enseñanza la enseñanza que pronto uno quiere como esta verdad toda esa verdad que está escrita en la palabra y que realmente en la iglesia católica no la han ocultado toda la vida toda la vida porque la iglesia católica somos ciegos a todo lo que va uno aprendiendo cuando cuando está empieza uno a leer la palabra o sea me genera muchas dudas con respecto al cambio que estoy obteniendo en estos momentos de hecho ya he ido como en dos ocasiones a una iglesia cristiana por ir a mirar a ver porque de todas formas esto es como esto es un cambio que uno empieza como a tener mi familia es una familia muy grande de 76 personas aproximadamente todos son católicos entonces yo me confundo y digo yo me preocupo y empiezo a decir como voy a convencer yo a mi familia de que me crean esto de hecho mi mamá tiene 93 años y me pregunta hijo ya fue a misa y yo si señora pero o sea yo le digo que ya fui a misa pero estuve en el culto o estuve viendo la predica suya ayer y le dije yo mamá ya fui a misa entonces como todas las confusiones de hecho uno también está acostumbrado a persinarse a santiguarse entonces todo eso me genera a mí cambios que me tienen como así pero o sea decidido a aprender mucho de usted pastor porque o sea usted es una persona que atrae uno se puede quedar toda la noche viendo predicas suyas de hace dos tres años y uno no se cansa le aseguro que uno no se cansa de hecho anoche me vi como 13 guías y uno no se cansa de verlo a usted entonces estoy muy contento de haberlo conocido aunque sea por por redes sociales que rico que esté pensando en venir el otro año a los diferentes países aquí en Colombia lo esperaremos porque hasta que usted no venga a Colombia yo creo que no me bautizaría bueno vamos a ver Alberto mira hermano la mejor forma de predicar me oyes bien si señor la mejor forma de predicar es con el ejemplo entonces si usted da un buen ejemplo a su familia yo le aseguro casi casi al 100% de que va a ser su familia la que le va a preguntar a usted que le está pasando que le hicieron a usted porque es imposible que un cristiano de verdad nacido de nuevo comprometido con el señor que se toma en serio su vida cristiana pase desapercibido usted no se preocupe por convencer ni a su familia ni a nadie porque ese no es nuestro trabajo eso lo hace el señor y él lo sabe hacer mejor que usted y que yo así que usted limítese única y exclusivamente a hacer lo que el señor dice y no se preocupe que le va a llegar la oportunidad créame le va a llegar la oportunidad de que usted pueda explicar qué es lo que le está pasando y mire esto es muy fácil mire a su papá a la mamá a la abuela al sobrino a quien sea mire yo lo que estoy haciendo es leer la biblia escuchar unos cultos y unas predicaciones y tratar de agradar a Dios lo mejor posible dentro de mis posibilidades con la ayuda de Dios y no se preocupe Alberto que Dios ya le dará sabiduría y palabra para que usted pueda dar una explicación coherente a toda la persona que le pregunte que le van a preguntar qué es lo que te está pasando a ti porque tú estás raro a ti te han hecho algo tú estás yendo a algún sitio a ver dinos cuéntanos tú no te preocupes Alberto que ya el señor te va a dar la oportunidad de hacerlo fortalécete bien en el señor ponte bien con el señor sea un ejemplo que no te señalen con el dedo y te digan sí sí pero usted mucho cristianismo pero mire esto y mire aquello no 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 procure que su vida sea un botón de muestra una referencia buena y ya verás que el señor el señor va a hacer la obra y mire claro que hay costumbres claro que hay costumbres como el persignarse y otras cuestiones verdad que a lo mejor cuesta el dejarlas pero tú pídele al señor señor vete quitando de mi vida todas aquellas cosas que yo he estado haciendo que a veces no sabemos ni por qué las hacíamos cuando en España pasaba un un coche fúnebre yo no sé si en Colombia o en los países de ustedes se hacía pero en España cuando pasaba un coche fúnebre la gente se persignaba verdad y uno dice ¿por qué? bueno son supersticiones o cuando el futbolista va a entrar a la cancha a jugar se persigna o cuando la gente se va a tirar al agua a la piscina o al mar se persigna son costumbres son cosas que la gente hace por tradición pero que usted no las ve en la Biblia por ninguna parte porque eso lo hace uno como una especie de protección que no me pase nada que no me ahogue que no me peguen una patada y me hagan daño pero ¿sabe qué? ahora tenemos la mejor protección del mundo que es el señor de señores y el rey de reyes que está en nosotros con nosotros todos los días hasta el fin del mundo así que usted no tenga miedo de pasar por debajo de una escalera de ver un gato negro de subirse a un avión de subirse a un avión a un ascensor no tenga miedo de nada porque el señor le va a proteger y le va a cuidar porque usted ahora es su hijo y el señor le va a cuidar de todo peligro y de todo mal así que no tenga prisa pero sobre todo el testimonio hermano el ejemplo eso es una imagen usted no oyó el refrán que dice que una imagen vale más que mil palabras sí señor pues así es usted dé un ejemplo y ya verá como su familia uno detrás de otro le van a preguntar y usted le va a poder dar testimonio de lo que el señor ha hecho en su vida Dios te bendiga Alberto bendiciones bendiciones para usted también pastor muchas gracias un abrazo grande mi hermano tenemos más preguntas verdad mira que el tiempo vuela el tiempo no sé cuánto tiempo llevamos pero me imagino que hay gente con preguntas ¿sí o no? dele por favor Dios me lo bendiga pastor y así lo escucharemos ¿me escucha? perfectamente bendiciones para usted para la hermana Elena que por ahí mire su mano para el hermano Anderson también los miré a todos detrás de cámaras agradecida con el señor porque lo tenemos aquí enseñándonos es un maestro muy duro pero muy justo entonces este mi pregunta es pastor ¿qué clase de pan tenemos que compartir con usted el día de qué clase de vino? el día de que hagamos compartir el pan y el vino sí, sí, sí está buena la pregunta está buena mire realmente lo que se tomaba lo que se comía en los tiempos de Cristo y lo que comían los discípulos cuando llegaba esa noche sobre todo en la época de la Pascua era realmente pan sin levadura era lo que se comía pan sin levadura era como una galleta ¿verdad? y en el libro de Éxodo explica por qué se tenía que comer pan sin levadura porque no había tiempo para que leudara la masa porque tenían que salir muy rápido de Egipto pero mire no se hagan problema con eso cualquier trocito de pan que usted venga por la casa tampoco tiene que ser un kilo de pan un trocito pequeño no se vaya no se vaya a agantar y después queramos tomar mucho más vino un trocito de pan un trocito de pan cualquiera podemos participar juntos de la Santa Cena al domingo si Dios quiere que va a ser muy lindo y que estoy seguro que el producto de ustedes va a ser la primera vez que para mí que los van a hacer para mí sería la primera vez el vino ¿qué clase de vino? ¿cualquiera? dígame hermana el vino pastor ¿qué clase de vino? ¿sería cualquier? mire vamos a ver con el tema del vino yo le digo si hay alguna persona que ha tenido problemas con la bebida es decir que ha sido alcohólico que ha tenido problemas con la bebida yo le recomendaría que tomara zumo de uva zumo de uva que es como si fuera vino porque hay gente que fue alcohólica y no le conviene tomar vino ahora los que nunca hemos tenido problemas con la bebida los que nunca hemos sido esclavos del alcohol solemos participar con una copita chiquita una copita chiquita de vino pero si no tiene vino pues con consumo de uva sin ningún problema perfecto las dos cosas sirven porque son frutos de la vid y de la vid sale el vino y de la vid sale el zumo de uva así que una de las dos sirve sin ningún problema ok pastor muchísimas gracias el señor me los bendiga grandemente gracias hermana miren vamos a darle lugar a dos o tres preguntas más y vamos a ir terminando por ahora porque yo creo que vamos a tener que tener más reuniones de cara al futuro me parece a mí que sí me parece a mí que sí a ver quién va a ser la siguiente Vanessa por favor su micrófono listo buenas tardes adelante hermana buenas tardes pastor bendiciones un gusto saludarle es mi hermana Mónica Victoria si nos escucha sí ok bueno y pues nosotros venimos de una familia católica mis papás son católicos nosotros pues a partir de que escuchamos sus prédicas y sus devocionales y sus cultos y las escatologías pues la verdad hemos aprendido muchísimo con ustedes su palabra de lo que nos enseñan y pues este estamos muy contentos y estoy en el proceso de enseñarle a mi hijo también está tiene 10 años y de enseñarle prédica yo soy divorciada ella es soltera pero este mi hermana tiene una pregunta que hacerle porque pues ha escuchado su prédica y las escatologías entonces bueno le cedo la palabra a mi hermana Dios me lo bendiga buenas tardes pastor un gusto conocerlo y que se tome el tiempo de reunirnos a conocer la palabra de Yahshua y bueno derivado de que he escuchado las prédicas que ha dado y las escatologías y del tema que dio el día de ayer yo tengo una pequeña duda no sé si existe que si hay una pre-tribulación tribulación y gran tribulación o es solamente la la tribulación no sé si me pudiera aclarar ese punto bueno mire hermana la biblia la biblia nos habla en plan genérico verdad a nivel general de algo que se conoce como la gran tribulación en el antiguo testamento la expresión no es gran tribulación sino es el tiempo de angustia de Jacob es lo mismo pero depende si usted está leyendo el antiguo o está leyendo el nuevo solamente recibe un nombre no hay pre-tribulación post-tribulación hay gran tribulación y punto lo que ocurre es que la biblia si nos da mucha información acerca de lo que va a ocurrir previo es decir antes de que comience ese periodo terrible que se llama la gran tribulación y que es el desarrollo del libro de Apocalipsis fundamentalmente aunque también de otras de otras profecías del antiguo testamento vale entonces es lo que se conoce como el tiempo del fin es decir cuando se acerca el tiempo de la tribulación vamos a comenzar a ver muchísimas señales algunas de ellas ya estamos comenzando a verlas ya se está hablando de la formación de un nuevo orden mundial estamos viviendo una pandemia mundial muchos de nosotros sabemos de lo que estamos hablando millones de hermanos no se pueden congregar iglesias cerradas etc entonces hay una gran tribulación que empieza con algo que se conoce en la Biblia en Apocalipsis 6 como los sellos los sellos que son siete a continuación siete trompetas y a continuación siete copas las copas de la ira pero antes de que comience a desarrollarse o de lugar el inicio de la gran tribulación hay muchas señales previas como los dolores a la mujer que está de parto ¿verdad? no nace el niño en el primer momento sino que hay unos dolores que van avisando que el niño viene que el niño viene esos dolores van preparando a la madre para el momento del alumbramiento el momento del parto entonces eso es lo que la Biblia a grandes rasgos nos enseña acerca de lo que se conoce como la gran tribulación ¿ok? ok sí pues muchas gracias pastor oramos por usted por su familia y por toda la iglesia estamos muy muy contentas y pues que Dios bendiga pues nada hermana un placer un placer haberla podido ayudar y de todas maneras las clases de escatología que se grabaron en su momento allí hay también muchas explicaciones que en un momento determinado sería bueno que a lo mejor usted escuchara y que le pueden ayudar y reforzar su su conocimiento de la de la palabra ¿sí? ok me pasa una nota que dice una niña una hija de ocho años que no ha aceptado al Señor bueno al final de la reunión vamos a hacer una oración especial para los que todavía no han aceptado al Señor que lo puedan hacer hoy y que puedan experimentar el gozo de la salvación voy a dar lugar a dos preguntas más por favor así que Vanessa me va a indicar de quién se trata la primera pregunta tenemos dos y terminamos con oración ¿me escuchan? sí hola soy dominicana y vivo en Suiza desde hace cuatro años más o menos yo mandé mi pregunta por WhatsApp porque yo pensé que no iba a estar hoy pero gracias a Dios he podido estar le quiero dar las gracias a los hermanos y a usted también porque gracias a Dios he encontrado por fin una persona que no explica lo digo no explica todo realmente claro y que puedo entender muchas de las preguntas que tengo al escuchar las prédicas me pasa algo especial es que escribo las preguntas y al otro día cuando oigo el devocional o cuando oigo la prédica las preguntas van siendo contestadas pero tengo un problema reciente con mi esposo yo al llegar aquí visitaba la iglesia católica yo soy católica desde hace mucho tiempo era católica y con él y su familia iba y visitaba iba a la misa iba a las actividades pero al llegar aquí y convertirme yo me convertí estando aquí ya no quiero ir a esas actividades y he tratado de explicarle pero él no entiende se pone molesto se pone muy rebelde tengo el problema con su familia porque también su familia lo presiona entonces esa es una de las preguntas cómo hacer para nosotros o para en el caso mío porque yo sé que es posible que otras personas tengan el problema para poder lidiar con esa situación porque mi esposo no entiende el cambio que ha habido en mi vida mi esposo no entiende entonces su familia también lo presiona y también quiere presionarme a mí para que yo vaya a la misa para que vaya a los autistas y para que vaya a las actividades católicas que de hecho yo antes asistía cuando al principio cuando llegué aquí gracias y espero que también esa duda que tengo esta pregunta le pueda ayudar a otra persona porque sé que también van a pasar si no han pasado por la misma situación que el día ok hermana mire hermana no es fácil no es fácil y tiene que tener mucha paciencia usted no ha oído el refrán que dice que se cazan más moscas con miel que con vinagre sí pues mire hermana tiene que pedirle mucha sabiduría al señor tener mucha paciencia con su marido porque es lógico que si él no ha tenido la experiencia de aceptar al señor como usted se ve que él ha tenido él no va a entender de la noche a la mañana porque usted no quiere ir a misa porque usted no quiere acompañarlo a diferentes lugares pero tiene que tener sabiduría tiene que pedirle al señor mucha sabiduría y paciencia para que usted pueda ir ganándolo con amor y y el señor le va a dar palabras y el señor le va a dar la sabiduría necesaria para que usted sepa cómo llevarlo a los caminos del señor lo mismo que le dije antes alberto se lo digo ahora a usted el ejemplo el testimonio es lo que va a hacer que el corazón de su marido se ablande y que comience a interesarse por las cosas del señor pero no es un trabajo de la noche a la mañana sino que tiene que pedirle a Dios mucha sabiduría hay momentos que es mejor callar que ganar una discusión hay momentos que es mejor hablar y no callar es decir es un día a día y que el señor le ayude a la luz de la palabra y orando al señor por él ore mucho por él ore mucho por él el señor toca su corazón que él entienda el evangelio si usted un día no sé cómo lo ve pero si usted un día le dice mira tú quieres que hagamos una oración juntos quieres que demos gracias a Dios por la comida quieres que demos gracias a Dios por nuestro matrimonio y él acepta es decir vaya poquito a poco sembrando con mucha paciencia con mucha sabiduría y ya va a ver como poco a poco el señor va a ir tocando su corazón pero sobre todo con el ejemplo no intente no intente convencerlo ni intente obligarlo porque los hombres así no van al contrario se lo va a poner en su contra y a usted no le conviene y a usted no le interesa tener una guerra en casa así que tenga mucha paciencia ore mucho por él y que el señor toque su corazón y si algún día pueden orar juntos aproveche y si no inténtelo en otra ocasión pero sobre todo paciencia y no corra no lo presione porque lo que va a hacer es producir la reacción contraria ¿de acuerdo hermana? ok gracias pastor bendiciones gracias venga y la última pregunta la última pregunta de esta reunión de hoy ¿quién la va a hacer por favor? hola ¿me escucha? sí bendiciones pastor ¿cómo le va? muy bien muy bien adelante yo estoy en la iglesia virtual con ustedes así que acá lo presento a Oscar católico y quiere preguntar él me entendió que yo estoy en la iglesia virtual con ustedes y él es el católico bien pues que haga la pregunta bueno presentate buenas tardes pastor buenas tardes mucho gusto yo soy Oscar que soy católico yo quería hacerle la pregunta recién lo escuchaba cuando le le explicaba a usted a la anterior señora que tenga paciencia con su marido que porque ella no quiere ir a misa y y todo eso creo que cuando estamos en el catolicismo o en el evangelismo hablamos del mismo señor o no sí, sí lo que pasa es que yo tengo el micrófono cerrado para que no se acople aquí el sonido claro que tenemos al mismo señor claro por supuesto solamente hay uno no hay dos señores hay uno solo exactamente entonces ¿por qué esas diferencias? bueno con todo mi respeto perdón dígame su nombre otra vez disculpe que se me olvidó Oscar 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 ok gracias Oscar la diferencia entre los católicos y los evangélicos no está en el señor en absoluto ahí no radica la diferencia entre un católico y un evangélico si usted y yo nos sentamos a comer un asado allí en Argentina o en España o donde sea y sale el tema del señor su señor es exactamente igual que el mío se llama Jesucristo su madre se llamaba María su padre se llamaba José nació en un pueblecito llamado Belén de Judea en Israel hace dos mil años murió en una cruz resucitó el tercer día ascendió está sentado a la diestra de Dios Padre todo es igual todo es exactamente igual la diferencia repito no está en el tema del señor está en otras cosas que también son de vital importancia por ejemplo por ejemplo un buen católico un católico como tiene que ser pues tiene que estar sometido a una autoridad que por ejemplo como usted sabe bien y ahora además es de origen argentino como es el Papa ahí ya hay una diferencia bastante grande otra diferencia bastante grande por ejemplo es a la hora de confesar nuestros pecados yo no voy nunca a ningún hombre a contarle mis pecados ni mi vida ni nada yo voy directamente a Dios un buen católico tiene que ir primeramente a un confesionario y después de pedir perdón por sus pecados según la doctrina católica el cura lo absuelve de sus pecados le manda una penitencia la hace y en principio es lo que tiene que hacer para el perdón de sus pecados otra gran diferencia correcto pastor estoy de acuerdo con lo que dice usted creemos que hay un cielo y un infierno un buen católico antiguamente digo antiguamente y ahora le voy a decir porque creía que había cuatro lugares a los que se podía ir una persona al morir el cielo el infierno el purgatorio y el limbo pero Ratzinger el Papa Ratzinger el que dimitió ¿se acuerda? el quitó la doctrina del limbo y ahora solamente hay tres dentro de la doctrina católica cielo infierno y purgatorio es una diferencia muy grande es decir la diferencia no radica en el Señor la diferencia radica en otras muchas cosas que son de vital importancia por lo tanto nos une el Señor pero lamentablemente nos separan otras muchísimas cosas que son de vital de vital importancia y otra cosa y le dejo paso para que si usted quiere aportar o decir algo más es lo siguiente en el mundo de la iglesia católica cuando usted entra a cualquier iglesia de España de Argentina de Colombia o de cualquier país del mundo generalmente no siempre pero generalmente usted va a ver una cruz donde está crucificado el Señor Jesucristo en una imagen usted jamás va a encontrar en ninguna iglesia evangélica del mundo una cruz donde el Señor Jesucristo esté crucificado ¿por qué? porque nosotros no solamente creemos en la crucifixión un hecho trascendental y de vital importancia sino que además creemos en la resurrección del Señor Jesucristo y Él está dentro de nuestros corazones cuando yo era católico yo tenía a Cristo colgado aquí en el cuello en una pequeña cruz en una pequeña cadenita hoy en día usted puede comprobar yo no llevo absolutamente nada pero lo llevo no colgado ahora afuera sino lo llevo dentro de mi corazón entonces repito en cuanto al Señor hablamos de la misma persona pero luego hay muchísimas cosas como usted sabe perfectamente bien que nos separan y que son las cosas que a la luz de la Biblia a la luz de la palabra de Dios son las cosas que chocan cuando uno lee la Biblia dice pero ¿por qué tengo yo que creer? ¿por qué tengo yo que practicar en cosas que mi Biblia la Biblia la palabra de mi Dios la palabra de mi Señor no me enseña? ¿quién entonces las enseñó? ¿quién las incluyó? ¿de dónde salen tantas y tantas prácticas y tradiciones que no están en la palabra de nuestro Señor Jesucristo? bueno es entonces cuando nos encontramos en reuniones como estas a muchísimos católicos que dicen caramba ahora me doy cuenta que mi sinceridad no estaba acertada del todo sino que hay muchísimas cosas en las que hemos creído porque seamos sinceros ¿quién llevó la religión católica a Latinoamérica? ¿los japoneses? ¿los árabes? ¿los chinos? no los españoles los españoles llevaron la espada y llevaron la cruz se llevaron la espada y dejaron la cruz y Latinoamérica es católica porque fueron los españoles allí pero si hubieran ido los musulmanes probablemente todo el cono sur de Latinoamérica todo Centroamérica nunca hubiera sido católica o cristiana hubieran sido musulmanes o los budistas o los hinduistas es decir que muchas veces la religión tiene que ver con aspectos culturales no tanto con aspectos de elección personal yo hoy en día soy cristiano porque yo quiero ser cristiano no porque nací en un país cristiano y porque mis padres o mis antepasados fueron cristianos sino porque yo quiero ser cristiano no es por imposición es por convicción personal y eso lamentablemente en el catolicismo con todo mi respeto y usted lo sabe perfectamente bien no se enseña ¿por qué? porque en el momento en el que al niño se le mete en la pila bautismal y se le bautiza automáticamente ya forma parte directa y activa de la iglesia católica y eso nos enseña la biblia la biblia nos enseña que si no nacemos de nuevo no podemos entrar en el reino de los cielos se da cuenta hablamos del mismo señor pero a la hora de la doctrina del músculo lo que lo que adorna digamos todo el cristianismo evidentemente hay muchísimas diferencias adelante si usted quiere hablar algo más o preguntarme si como no pero eso no cambia ¿me escucha el pastor? si señor escucho perfectamente eso no cambia mi fe hacia Dios yo sigo teniendo la fe misma interiormente y a mi forma de pensar ¿está muy mal eso? ¿me podría repetir la pregunta por favor que no la escuché bien? que lo que usted me cuenta que es real no cambia mi fe hacia el señor yo tengo la fe hacia mi señor pensando de mi manera equivocado o no pero creo creo en mi Dios en mi señor y trato de cumplir de todas maneras sin posiblemente sin ir soy un católico y tampoco yo haya sido a las misas bueno lo que pasa lo que pasa es que usted es un católico que rompe la norma es decir usted ha empleado una frase que aquí en España de hace 15 o 20 años se escucha muchísimo muchísimo que antiguamente nadie hablaba así y ¿cuál es? bueno yo soy católico a mi manera pero ¿y eso qué significa? ser católico a mi manera yo pienso que usted de católico tiene muy poco usted tiene más de cristiano evangélico que de católico lo que pasa es que tiene el peso de la religión que heredó pero realmente usted de católico tiene muy poco porque si usted no va a misa si usted adora solamente a Dios usted no es idolatra usted cree en la Biblia en la palabra de Dios usted no es el típico católico usted se parece más al resto del grupo que tenemos hoy aquí en este grupo que realmente a un católico porque un católico 100% no podría hablar ni vivir su catolicismo su cristianismo como el que usted vive que se parece mucho al que yo vivo sí yo lo que a ver posiblemente y seguramente es lo que usted me contestó pero supongamos que yo me paso al evangelismo pero voy a actuar de la misma manera no sé si me sé explicar yo lo siento de esa manera no siento la necesidad de 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 leer la Biblia o de escuchar sí soy atento a muchas cosas pero no siento esa necesidad y por eso no me siento menos ni dejo de adorar al Señor y pienso en Él usted no tiene que pasarse al evangelismo usted no tiene que pasarse al evangelismo para nada de hecho esta reunión y los devocionales que yo hago y los programas que llevo haciendo hace tiempo del pastor online y todo esto el objetivo no es sacar a la gente de la iglesia católica y meterlos en el evangelismo ese no es el objetivo usted no tiene que hacerse evangelista usted lo que tiene es que vivir más intensamente su cristianismo porque Cristo no era evangélico pero tampoco era católico Jesucristo si tenemos que decir que era era judío y los judíos no son ni católicos ni evangélicos es decir si usted no siente la necesidad de leer la Biblia permítame que le diga algo es porque a lo mejor todavía al autor de la Biblia no lo conoce como debería de conocerlo porque usted cuando conoce al autor de la Biblia cuando usted tiene un encuentro una experiencia personal con el Señor Jesucristo usted lo primero que anhela y desea es leer la palabra de su Dios y de su Señor es como cuando yo estaba en el ejército y le mandaba cartas a la que hoy en día mi mujer o ella me mandaba cartas a mí imagínense que yo estoy en el ejército solo y recibo cartas de mi novia y digo no tengo ganas de leerla pero como que no tienes ganas de leer la carta de tu novia estás loco yo estaba todo el día esperando que llegaran las cartas de ella y me imagino que ella estaría esperando que llegaran mis cartas porque detrás de esa carta hay una persona detrás de esa carta hay un amor detrás de esa persona hay unos planes hay un proyecto detrás de esas cartas hay muchas cosas detrás de un libro que llamamos Biblia está mi Dios está mi Señor está mi amigo está todo para mí entonces cuando yo cuando yo le conozco y le amo y le quiero honrar yo devoro la Biblia porque es mi Dios es mi Señor el que me está hablando imagínense decir no yo no quería no tenía ganas de leer nunca las cartas de mi novia pero como que no tiene ganas de leer las cartas de la novia es una incoherencia entonces a veces hay cosas que evidencian que lo que hace falta es potenciar ese encuentro esa experiencia personal con Cristo y yo le aseguro que cuando usted tenga ese encuentro y esa experiencia personal con Cristo nadie le va a tener que decir que lea la Biblia nadie se la va a decir usted la va a agarrar solo nadie le va a tener que decir que rece o que ore usted va a tener un deseo tremendo de estar siempre con su Dios pero es una experiencia personal que estoy plenamente convencido de que en cualquier momento la puede tener usted pero le felicito por su sinceridad por su amor a Dios y me alegro muchísimo de que haya estado con nosotros en este grupo en esta tarde ha sido un gusto conocerlo le mando un gran abrazo Dios le bendiga grandemente igualmente para usted la última persona que me decían que era perdón Irma Irma Díaz me dicen que es la última persona que vamos a darle lugar en esta tarde y disculpen que nos hayamos alargado un poquito pero si hay preguntas tenía que dedicarle tiempo Irma está por ahí por favor y disculpen a los que no le hemos dado lugar vamos a tener otras reuniones si les parece a ver ¿dónde está Irma? que no la veo ¿está por ahí? abra su micrófono Irma para que la escuchemos bien por favor no se oye lo tiene abierto así que hable Irma está bien ahora hable fuerte hable fuerte que la oímos bien disculpenme Irma pero se le escucha se le escucha muy mal entonces no se enfade con nosotros enfádese con la compañía telefónica pero no conmigo miren vamos a hacer algo vamos a hacer algo yo le voy a pedir a todos los que están conectados todos los que están conectados en este momento que oremos al Señor que le pidamos al Señor que nos ayude aquí no se trata de ser católico ni evangélico aquí se trata de ser cristianos de seguir a Cristo de vivir como Dios manda vaya usted a la iglesia que quiera reúnese donde quiera de hecho ninguno de ustedes fíjense lo que son las cosas ninguno de ustedes se puede congregar con nosotros aquí en Canarias para que se dé cuenta de que el objetivo no es atraer a la gente a nuestra iglesia para que seamos más no es que es imposible hacerlo aquí de lo que se trata es que el Señor esté con nosotros que nosotros estemos con Él y hermanos seamos sinceros el mundo está que se cae a pedazos el mundo está muy mal miren hoy y permítame que les comparta esta noticia hay una cadena muy famosa de hoteles en España que se llama Riu con R Riu aquí en Canarias esta cadena hotelera de hoteles muy buenos tiene 11 hoteles ¿saben cuántos cerraron hoy? ¿saben cuántos cientos y cientos de personas hoy han perdido su puesto de trabajo? 8 hoteles de los 11 hoteles de la cadena Riu hoy se cerraron 8 no sabemos si se van a volver a abrir millones millones de personas están en el mundo tirándose de los pelos de la cabeza porque no saben lo que va a pasar con su vida mañana hemos llegado a una situación en la que olvídese de evangélico olvídese de católico aquí es lo aquí hay que agarrarse a Dios con uñas y dientes y pelearla y clamar al Señor con todo nuestro corazón para que el Señor nos ayude y guarde nuestras vidas y nuestras familias están cayendo la gente como moscas ya se están infectando niños niños pequeñitos tenemos a las puertas aquí en España algo que puede ser un caos terrible millones de niños y de adolescentes y de jóvenes van a comenzar en estos días las clases en el colegio lo que va a pasar nadie lo sabe hay ricos que se están muriendo y pobres también y blancos y negros y latinos y americanos y católicos y evangélicos y ateos esto afecta a todo el mundo solamente nos queda una esperanza no es no es la política no es el deporte no son los pastores la única esperanza que nos queda firme el ancla firme es nuestro Dios y Él nos ha unido no les conozco personalmente tal vez nunca nos conoceremos no lo sé solo Dios lo sabe pero aquí lo importante es que conozcamos a Dios que dejemos a un lado nuestras diferencias si es que las hay y miremos solamente a lo alto a nuestro Dios y que Él nos guarde en esta hora tremenda que está sacudiendo a todo el mundo no hay control en algunos países ya no saben cuántos mueren ya no saben cuántos son infectados así que pongamos nuestra confianza en Dios queridos hermanos y amigos y ahí donde estás cierra tus ojos y vamos a orar y dile Señor entra en mi corazón te pido perdón por mis pecados me arrepiento de haber pecado contra ti me arrepiento de haber creído de haber practicado de haber adorado cosas que no eran de tu agrado pero hoy te pedimos todos cristianos católicos evangélicos da igual hoy todos te pedimos perdón Señor perdónanos porque todos hemos pecado todos estamos separados todos nos hemos descarriado como ovejas cada cual se apartó por su camino unos escogieron una religión otras otro pero todos al final nos perdimos pero gloria a Dios que tú mandaste al salvador al camino a la verdad y a la vida que es Jesucristo el salvador del mundo a la tierra para que muriera por nosotros por nuestros pecados y a través de su sacrificio y de su resurrección poder obtener el perdón de nuestras almas y poder experimentar el gozo el gozo de la salvación Señor gracias por esta reunión preciosa donde nos hemos visto las caras donde nos hemos conocido donde hemos oído la voz de muchos preguntando opinando Señor pido una gran bendición para todos mis hermanos para estas familias que están representadas con estos hermanos y hermanas que hoy se han juntado en esta reunión de Zoom Señor ayúdanos que no te fallemos en esta hora aumenta nuestra fe Señor aviva y despierta tu amada iglesia y únenos con tu Espíritu Santo Señor para que demos testimonio al mundo en esta hora difícil en la que estamos viviendo todos los habitantes de la tierra ayúdanos a los cristianos ayúdanos a nosotros como pueblo de Dios iglesia tuya que somos a mantenernos firmes en la fe a no tener miedo de nada ni de nadie Señor y sigue obrando milagros y maravillas en la vida de todos y de cada uno de nosotros muchas gracias Señor por esta reunión maravillosa inolvidable que hemos tenido en este día bendigo a todos mis hermanos Señor y que tú sigas usando nuestras vidas lo poquito que podemos aportar desde esta parte del mundo para bendecir a tanta gente ayúdanos Señor y que no haya nadie que se perda que no haya nadie que se condene que no haya nadie que pierda la oportunidad y el privilegio de conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén y Amén Gloria a Dios mis queridos hermanos Dios les bendiga sé que ha habido problemitas con el sonido con la imagen con una cosa y con otra pero gracias al Señor hemos podido celebrar esta reunión que Dios les bendiga me alegro mucho de haber estado con ustedes gracias a Vanessa que ha estado arriba en el ordenador a Anderson nuestro hermano Armando hemos estado grabando esto para también que otras personas también puedan ser bendecidas ahora si quieren abran todos sus micrófonos y que el Señor les guarde y les bendiga yo mañana estaré por la mañana en el devocional como siempre a la misma hora y que Dios les guarde sigan orando por nosotros como nosotros lo hacemos por ustedes un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.